Los países andinos vienen intercambiando experiencias para realizar un censo agropecuario, que ayudará a brindar datos informativos, dar a conocer el desarrollo del agro en la región y ser un punto importante para la aplicación de políticas de inclusión social. El censo prevé justamente trabajar fundamentalmente sobre las áreas rurales, que es donde todos conocemos que están quizá las áreas más deprimidas en materia de ingresos. Otro aspecto fundamental es que se van a priorizar los aspectos vinculados al enfoque de género, o sea, ver la participación de la mujer en las actividades agropecuarias y eso nos va a dar información muy útil para formular políticas públicas en materia agropecuaria, monitorear y evaluar políticas públicas existentes y también, de alguna manera, que es fundamental, es tener datos para los tomadores de decisión. Este censo, que se realizará después de casi más de 20 años en muchos países de la región, comenzará a ejecutarse entre el presente año y el 2014, usando diferentes fuentes de información como encuestas, nuevas tecnologías, registros administrativos, informantes calificados, entre otros. Por tal motivo, se realizó el Seminario Internacional sobre Censos Agropecuarios que ayudó a compartir buenas prácticas en esta materia. Las recomendaciones internacionales dicen que debemos hacer cada cinco años. El gobierno peruano ha tomado la iniciativa de ejecutar el censo este año. Los otros países como Colombia, Ecuador y Bolivia lo harán el próximo año. Entonces, este seminario nos permite consensuar, pero también ellos han venido a mirar cómo estamos haciendo el planeamiento, el procesamiento de la información, cómo lo estamos programando, cómo lo estamos planificando el censo. Este evento, organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Agricultura del Perú, contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI, París XXI.